¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal mi raza? Mi nombre es El Céjas, baterista de Los del Norte. Yo soy nacido en Odessa, Texas, pero mis raíces vienen de San Carlos de la Vida, Chihuahua y el Valle de Juárez. ¡Eso, coperito! Saludos a toda la raza. Mi nombre es Manuel Luján, acoronista de Los del Norte. También he nacido en Odessa, Texas, con raíces de Odessa, Chihuahua, mi primo. Saludos a toda la raza. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Sánchez, bajo y voz de Los del Norte. originario de Ginaga, Chihuahua. A toda la gente bonita de por allá, le enviamos un saludo. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Jorge Luján, yo soy nacido en Pecos, Texas. Le mando un saludo a toda la raza de Pecos de Tarilas. Y a toda la raza de West Texas, a toda la raza del Paso, de Odessa, de Monaghan, a toda la raza de Dallas, que nos está viendo a través de aquí de Norteñas con Sax. Su nombre es Jorge Luján, saxofonista de Los del Norte. Saludos. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Meléndez, integrante de Los del Norte. Quiero mandar un saludo muy especial. Primero que nada a ti, carnalito, por habernos dado el espacio de venir a saludar aquí en tu proyecto, de los cuales te queremos estar totalmente agradecidos. porque proyectos como este, donde nos dan la oportunidad de venir a saludar a la gente que está en sintonía, a la gente que no nos conoce, los del Norte. Banda, Antonio Meléndez desde Chiwis. Eso, eso, eso. ¿Están en la capa de gira? ¿Están en el West Coast o...? Así es. Estamos de gira. Este fin de semana vamos a estar en la área de Los Ángeles. Ayer estuvimos aquí en el Lido. Southgate. Southgate, y hoy nos toca, hoy viernes nos toca trabajar aquí por la sierra y en el Leonardo de Huntington Park. Queremos mandar un saludo muy especial al compa Víctor por habernos dado la oportunidad de ir a trabajar en todo el área aquí de California, en el área de Los Ángeles. Ayer se prendió el cerro en Southgate, esperemos primeramente, Dios, de que hoy el round número uno musical va a ser en Huntington Park. A toda la receta que se encuentra ahí en sus alrededores, que les gusta escuchar música norteña con saxofonista, desde el norte, desde la capital del petróleo, round número dos, nos vemos aquí como a 15 minutitos, mijo, de aquí donde estamos, ahí en la sierra, y va a tener que ir, va a tener que ir, mi rey. Sí, hola, ahí está cerca, como quieras, hasta caminando allá, ya después no pasa nada. Bueno, hay que empezar y, por si te pregunto, ¿cuántas años tienes en la música? Cada uno de ustedes, porque ya sé que cada quien tiene varios años. Bueno, la primera tocada mía era a los siete años. Mi papá, el baterista del grupo de mi papá, falló y quién sabe qué, y le habló a mi mamá, alístame a mi hijo, ponle las botas y las dejan y tráelos, porque va a tocar. Pues yo, yo, siete años, pues iba a tocar, me gustaba tocar la batería, dije, pues, orgulloso, y así, o sea, de todo, emociones, todo, estuvo muy, muy perro. A los siete, y luego el primer grupo que cuando yo entré, que entré allá con mi compadre Jorge, el primero, era que a los diez, nueve, diez. Yo creo que sí, yo creo que sí. Hay por ahí, y luego, un año después, entró Cometa en la acordeón, y luego ya, nosotros tres ya llevamos muchos años tocando juntos. ¿Como cuántos son? Muchos. Muchos, mijo. Muchos, como dicen allá en Odessa, Texas, muchos. Muchos, dijo mi papá. Son muy perros. Sí, así es, hermano, sí, tenemos como veintidós, veintitrés años. Yo personalmente tengo como veintidós, sí, como veintidós años. Ya tocando. Y también mi compadre, pues ya tiene veintitrés, veinticuatro años ya tocando. Mi hermano tiene casi, ¿cuántos? ¿Unos cuarenta? Ya voy de salir. Ya voy de salir. Ya tiene Chochi ya tocando, ya también, músico también. Luisito también tiene bastantes años. ¿Cuánto tienes tú, hijo? Yo tengo alrededor de unos quince años, y unos poquito más. Sí, pues tocaba desde tercero de primaria, mijo, imagínate. Yo soy chaneque, bebé. Sí, yo soy chaneque. Desde tercero de primaria andábamos haciendo pininos ahí en la batería y con la, en la escuela, mijo, ya. Sí, luego después estuvimos en la rondalla de la escuela, allá en la secundaria federal, presidente Adolfo Ruiz Cortines, allá en Ojinaga, Chihuahua, y después de ahí, de hecho ganamos, fuimos a concursar a un encanto. Me tocó ir a concursar a nivel estado, nos trajimos el tercer lugar a nivel estado en canto, cuando estábamos en la secundaria. Después de ahí nos fuimos a vivir a la ciudad de Odessa, Texas, y ahí me tocó trabajar y estar con los muchachos en un grupo que se llamaba Los Cometas del Norte, y con el papá de los señores. De igual manera, crecimos un poquito más, y nos hicimos un grupo que se llamaba El Corcel de Ojinaga, después de ahí, ve, entra la evolución con, con mi señor padre, con Luis Sánchez y su corazón norteño, al cual le enviamos un cordial saludo. Un saludo muy especial a nuestro tío Luis Sánchez. Entramos por ahí en el 2008, 2007, 2008, a finales del, a finales del 2008 por ahí. Empezamos saliendo del, saliendo del Ajayzco de la primera semana. Sí nos grabamos, mijo, eh. Yo me aventé un año y yo los quise esperar a estos vatos. Porque yo me debía haber quedado un año antes, mijo. Y debía haber salido un año antes, pero no, no dije, yo los espero. Yo los espero, no hay problema. Ahí los espero yo. Entonces ya salimos juntos, éramos Orlando Colchado, Cometita, Cejitas, este, y otros amigos, un montón de amigos de nosotros. Yo sí salió como unos cuatro años antes de nosotros. Pero igual, o sea, salimos un montón de amigos que éramos músicos la mayoría. Éramos músicos la mayoría y tuvimos la, pues la participación nosotros de estar en el mismo grupo. Cuatro, éramos cuatro con, con mi compadre Orlando, que ahorita es el bajista de Polo Urias, en la actualidad. Éramos, éramos un grupo que se llamaba El Corcel de Ginaga. Después de ahí Luis Sánchez y su corazón orteño. Cada quien agarró su lugarcito. Yo duré alrededor de once años con mi papá, en la agrupación de Luis Sánchez y su corazón orteño. Y pues esa es mi carrerita ahí que tenemos, una carrera y sí, hemos aprendido algunas cosas. Yo empecé a los once años también, pero yo le daba la batería ya de años atrás. No más que casi la misma historia que el Cegas, el baterista de mi papá no pudo ir y le habló a mi papá, a mi mamá. Y, oye, pues alístame ropa porque va a venir la señora de Tabo, que en paz descanse, que era el bajista del grupo en ese entonces. Nos va a traer la ropa. Y luego ella le platicó que se había salido el baterista. No, pues ahí te mando a Xoshi. Y no, pues como que, ¿para qué? Pues para que toque la tambora. No sabía porque yo me escondí. Cuando él estaba trabajando, yo me metí al cuarto de ensayo y prendía todo y ponía música y me ponía a tocar. Y él nunca supo hasta que, pues en esa ocasión que le platicó con mi mamá. Y pues ya, ya me metí, ya tengo ya desde... ¿De lleno desde ahí, mijo? 25 años. ¿Cómo grabaste la batería en esa grabación, no? Sí, grabé. Tengo cuatro discos grabados en la pila yo. En la pila. Sí. En la pila. Y eso, cuando dices de los Cometas de un Apaní, lo sé muy bien, pero... ¿En ese grupo donde estaba...? ¿Dolmeño? ¿Dolmeño el papá de los señores? Era mi papá, sí. Sí, mi papá. Y también el papá de mi mamá. Sí, había unos en... Es un primo hermano. Un primo hermano de estos dos. Primo hermano. Pero, pero, este, los Cometas del Norte, por allá del West, Texas, del estado de Texas, eran estos señores. Ahí es donde nos tocó. Ahora sigue, mijo. Yo tengo... ¿30, mijo? Yo tengo 31, para ser exacto, del 5 de enero. ¿30 de carrera, mijo? Del 5 de enero de 1991. Pero no, no se crea, alrededor, tocando un instrumento, tres años, lo que tengo con los muchachos, la verdad. Este, los cuales para mí ha sido una experiencia bastante agradable, muy bonita, porque siempre quise tener así como que ese backup, ¿no? De algún instrumento que me ayudase a, pues más que nada, afinarme, ¿no? Yo creo que un instrumento ayuda en una parte a entonarte, te ayuda a encontrar tu sentido musical. Entonces, pues yo me siento muy a gusto con esa parte que poco a poco, la verdad, porque soy medio burrito, ha ido evolucionando en mi persona. Entonces, pues, de los cuales, pues yo les quiero agradecer a cada uno de los muchachos, porque, pues, son mis maestros en esta nueva etapa para mí, ¿no? Que es aprenderle un instrumento y estar en una agrupación, ¿no? A compás con todo lo demás. Este, pero, pues, una experiencia muy bonita. Yo creo que musicalmente tengo tres años y como carrera, yo creo que ahora sí que comenzando cantando unos siete, pues, bueno, ya diez años. Sí, ya diez años con los tres que le agregamos, más siete que tenía atrás, entonces ya le agregamos unos diez añitos de experiencia, poca o mucho, pero, pero, ahí va la cosa, ahí va. Poco, poco. Usted antes cantaba banda, ¿no? Yo cantaba banda, pa, sí, teníamos un, teníamos un proyecto, Junior Meléndez, con, con, ahí en ese proyecto estaba Frank Mata, que le quiero mandar un salto muy especial a Francisco, bajista de Conjunto Primavera. A los señores de Conjunto Primavera también les quiero mandar un salto muy especial. A mi papá, que cumplió años ayer, a Félix Contreras, a Juan Domínguez, a Adrián Regalado, al Rolis y a todo el crew de Conjunto Primavera que me aguantaron por seis, siete años, hermano. Yo duré, lo que duré en mi proyecto de banda, trabajaba con los señores y ahí hacía mi side hustle de lo de mi banda, como ya mencionas. Este, de hecho, producimos aquí en el área de Los Ángeles, mis productores, como ya te mencionaba, fueron Francisco Mata y Rafita Guevara, que en paz descanse. La verdad, fueron de mis masters, de los cuales yo les tengo una gratitud muy grande, porque ellos fueron mis primeras tablas en cuanto, yo involucrándome a la música en el ámbito profesional, por decirlo así. Entonces, ellos fueron mis mentores de inicio y poco a poco he ido agarrando más maestros que la Cometa es uno de ellos, el Luisito, el Cejas, Chochi. Y te digo, los señores de Conjunto Primavera, la verdad, gracias a Dios, siempre he tenido la virtud de poder estar rodeado al lado de grandes músicos. Entonces, pues yo me siento muy agradecido con todos ellos por haberme dado la chance de venir aquí a formar filas con la chanequiza. Punto y aparte, éramos antes, decidimos cambiarle a los del norte. Entonces, yo creo que ese cambio en la organización ha sido para bien, hermano, ha sido para mejor, muy positivo, la verdad. Yo creo que bien bendecido con todos los espacios de comunicación, como ya te mencionaba, con espacios como los tuyos, como los de radio, como las de televisión, redes sociales, Facebook, Instagram, todo eso da chance a proyectos nuevos como nosotros a venir a que, a llegar a más espacios, ¿no? A que más gente escuche nuestra música, como ya lo mencionamos, los del norte estamos en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales. Búsquenos, banda, los que no nos conocen, ahí nada más están a un clic de poder descargar nuestra música, de poder agregarnos, de poder estar al tanto de lo que hacemos semana tras semana, porque gracias a Dios el trabajo está semanal, brother. Gracias a Dios. Cada fin de semana, cada fin de semana andamos trabajando, gracias a Dios. ¿Y cómo les afectó ahorita todo esto con la pandemia? ¿Qué les afectó? Fíjese que a nosotros no nos afectó mucho, es más, nos dio más trabajo porque muchas de las fechas que se cancelaron en el 2020 se corrieron para el 2021. Y sí, pues nos abrió otras puertas porque empezaron a ser privadas, en casas, en restaurantes y así, y la agenda se nos llenó, y pues la agenda del 2021 ya estaba llena porque todas esas fechas se recorrieron y pues nos fue muy bien el año pasado, gracias a Dios. Sí, y este 2022, ¿verdad? ¿Estamos todavía 2022? 22, sí. Y este 2022 creo que lo empezamos con el favor de Dios, con el pie derecho, carnal, en nuestra primera presentación que regresamos allá al área de Denver, hicimos un lleno total, entonces ya de ahí, desde este año, yo creo que el hustle del 2020 ayudó mucho, hermano, ayudó a hacer nuestra fundación, raramente, se oye muy extraño que lo digamos, pero COVID para nosotros subyó nuestro trabajo, se oye muy extraño, entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Y nos sentimos bendecidos de eso, de toda la gente que se rifó y nos dio jale en cuanto a privadas, a todas esas familias que se la rifaron, a todos esos restaurantes, a todas esas barras, carnal, este, porque ellos pusieron ese granito de arena, primero que nada, para que nuestras familias siguieran comiendo, ¿me entiendes? Que era lo primordial, era o morirnos de hambre o morirnos de COVID, entonces, pues, creo que valió la pena el riesgo y llenos aquí ahorita, la verdad que teníamos dos años ausentes del área de Los Ángeles y ayer que comenzamos por primera vez en el área de Southgate, La respuesta del público fue bastante gratificante, carnal, te vuelvo a repetir, ayer se prendió, yo creo que lo prendemos una vez más en las dos locaciones que van a ser el día viernes hoy, ¿qué día es viernes? ¿qué? ¿Nueve? Viernes 9 Viernes 9 de abril, este, en Huntington Park, como les mencionaba ahí con el compa Eri, es para la familia López, de que vamos a mandar un sitio muy especial. La raza de Leonor y Durango. Correcto, en la raza de Durango, este, y más tarde aquí, como te mencionaba, vamos a estar aquí en Panorama City, en la sierra, este, pues, para aprenderlo, norteño con sax, straight up, ¿verdad? Así es. Sin más ni menos, norteño con sax. Pues, como estaba platicando Tony, quería mencionar que la primera vez que fuimos a Chicago, hace que un mes, dos meses, o sea, no, tuvimos, 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 por primera vez, tuvimos, sí, por primera vez, tuvimos un, 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 muy, muy, muy bonito, nos recibió la gente muy bonito y, y, pues, en varios eventos estaban, estaban soldados, estaban completamente vendidos y nos sentimos muy orgullosos de, a pesar de que tenemos muy poquito tiempo, la gente nos está respondiendo muy bonito y eso es un, le mandamos un saludo a toda la gente de Chicago y la área. Sí, 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 al compa Luisito les queremos mandar un saludo muy especial a toda la racita de Chicago que se jaló en febrero porque allá se superprendió. Claro. ¿Y para México? ¿Para México? También, sí. ¿Sí, sí, sí, con el grupo? Sí, sí, hemos ido para San Luis, para Zacatecas, Chihuahua, Durango, hemos ido, y queremos entrar también a este, a Tamalipas, sí, Tamalipas, este, a Jalisco, a Michoacán, también tenemos planes de ir este, este año. Pues, la verdad, sí, sí, a la Ciudad de México, tenemos planeado ir, pues, la verdad, en todo el mes de diciembre es cuando se ocupa más allá en México, y, pues, todo ese mes, casi todos los días, vamos a estar trabajando por allá, por Río Verde, por Río Grande, tenemos fechas también para Aguascalientes, están pendientes también otros para allá, para Tangoncícaro, también Michoacán, con los señores de Huracanes, ese mes que tenemos un algo ya. Saludos a los Huracanes del Norte también, un saludo muy especial, para darles el pésame porque acaban de perder su vida. Sí, a su señora madre, los señores, les mandamos un abrazo, muy afectuoso a ellos, y estaremos con ellos muy pronto, si Dios quiere, también por allá, por México. Sí, estamos casi todos en Estados Unidos, mi compañero Luisito Sánchez está en Ojinaga, en Ojinaga, Chihuahua, que es la frontera. Sí, y está, pues, ahí, sí, está pegado ahí, está como a tres horas ahí de donde estamos nosotros, en Odeza, mi compañero Tony está en Dallas, y, pues, ahí estamos ahí, la verdad, sí, estamos muy cerca, no estamos muy retirados de cada uno, y ya estamos ahí en Texas. Ahí tienen su casa todos, ¿eh? Tienen su casa todos ahí, ¿eh? Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Y también, gracias a todos, gracias a todos los Sendavoyes, y al chanecón mayor, Mario Madrigal. Así es, hermanos, sí, estuvimos bien ocupados esta semana, la verdad, andamos pocos cansados, pero así es, así es el... Así es la vida en California. Así es la vida en California, mi hijo. Sí, sí, así es la vida en California, señor. Sí, señor. ¿Claro? ¿Y para cuándo? ¿Cuándo sale esa rola? Esa rola debe estar saliendo más o menos en unos dos... El 22 de abril. Ah, bueno, la de cuál. Junio, junio. La de la senda. La de la senda, sí, yo creo que en un par de meses, yo creo que hay que maquilar algo bien promocional, porque buen tema. Porque está muy buen tema. Muy buen tema, buen tema, la verdad. Y el video quedó muy bonito también. Sí, le queremos mandar un saludo muy especial también a los muchachos, a DP Raw, a Rara, a la gente del Paso, a Raúl y a todo el crew magnífico de ahí, de Raw Vichels, del 915 ahí. A todos los amigos músicos se los recomendamos. Y a mi primo Miguelito, también le quiero mandar un saludo muy especial. Para Rey y a Ana. A Rey y a Ana. Todas esas personas, toda esa gente que nosotros no los vemos como fans ni seguidores, toda esa familia que ha aportado ese granito de arena para el crecimiento tan rápido y exponencial de los del norte. Nosotros inmensamente y de todo corazón les damos gratitud porque, te repito, esa aportación, primero que nada, nos permite seguir proveyendo para nuestras familias, carnal. Y segundo, seguir trabajando porque al final del día, pues esto es una empresa y nos está permitiendo abrir puertas y hacer big moves. Yo le digo a los muchachos, la verdad que estamos tratando de mover el árbol porque, primero que nada, somos un grupo con mucho talento, hermano. Es un grupo nuevo, pero no es un grupo chico, como les menciono siempre a los promotores, a los medios de difusión. Es nuevo, pero no es chico, no es grupito. Para nada es grupito. Correcto, correcto. Sí, grupito, de grupito no hay nada, entonces las aspiraciones y el hambre de cada uno de nosotros es solamente, la meta es el cielo, carnal. Y créeme que nosotros estamos día a día tratando de llegar al éxito y yo creo que ya estamos en ello, nada más es de seguir puchando y pues de llegar a más hogares, de llegar a más seguidores, de llegar a más streamings. Yo invito a toda la gente que te sigue a ti, carnal, a toda la gente que nos sigue a nosotros, que siga dándole like, que siga descargando nuestra música, que siga compartiendo, le repito, sigan estando al tanto de las redes sociales de los del norte, compartan, síganos. No solamente a los del norte, a todos los artistas del género y no solamente del género de cualquier artista porque estar consumiendo música, merch, estar pagando un ticket, te repito, pues es la manera de nosotros seguir sosteniendo nuestras familias y seguir caminando para poder llegar a más hogares. Los del norte, los del norte, los del norte, los chaneques. Saluditos. Fíjese, fíjese que viene una canción nuevecita de ahí en la autoría del difunto señor Eulalio González Piporro, es una canción, es una canción que se llama Borrachera, es una canción que usualmente, es una canción muy clásica mexicana, la adoptamos nosotros a manera de cumbia y salió muy chidota y acabamos de grabar el video esta semana pasada ahí en la ciudad del paso, estuvimos grabando por ahí el martes y el miércoles en el área del paso, estuvimos grabando el video de Borrachera y es lo que está más nuevecito de sus amigos los del norte, sale por ahí el día 22 de abril del 2022. En las plataformas digitales primero, audio, primero audio. Ya está el hyperlink, ¿no? Se la recomendamos, va a estar muy chida, está chusca, muy bonita, muy bonita canción. ¿Sí, mi hijo? Así es, mi hijo. ¿Y en el futuro tiene una con la escena? Ah, sí, correcto, correcto, mi hijo. En esa nos aventamos, no la voy a engañar de la autoría de José Manuel Figueroa, pues descanse. A.K.A. Joan Sebastián, el señorón, un cover que la grabase los muchachos de Arrolladora, la grabaron Joan Sebastián también. Y quisimos adoptar algo en mezcla con esa esencia de la senda norteña, ¿no? Que los caracteriza y que tienen ellos un toque, un tanto cachondón, un tanto cachondón. Entonces quisimos hacer esa mezcla y como te repito, le queremos dar el voucher y el agradecimiento a Mario Madrigal por habernos dado la oportunidad, carnal, porque la verdad que para nosotros ese tipo de duetos, ese tipo de participaciones con artistas ya de ese nivel, para nosotros salud. Para nosotros como los del norte, que es un proyecto nuevo, como ya lo mencionabas, pues es un step grande, como te menciono, estamos tratando de mover el árbol, entonces le queremos mandar un saludo muy especial. El video quedó mamadísimo, gracias a todas las personas que se dieron cita, a los extras, a los chaneques, les queremos mandar un saludo muy especial, a mi compel Aldo, que hoy debutó en Tele Nacional, Aldo Pedrosa, toda la racita de Chihuahua, a mi chaneque, bebé, a Lefraena Mancio y toda la racita de Ojinaga, Chihuahua, les quiero mandar un saludo muy especial. A todos, a toda la banda que conforma a esta familia, a los del norte, una familia rarita, pero muy unida. Somos rarita, pero muy unida. Tenemos la dicha de cliquear chido, de hacer chida clica con toda la banda norteña sax, y no norteña sax, de igual manera, por ejemplo, a la raza de por allá, a mi compadre Aris, le enviamos un saludo a la raza de Monterrey, igual a toda la gente del norteño sax, los señores de Norteños de Ojinaga, los señores de Conjunto Primavera, los señores de Rieleros del Norte, de Huracanes del Norte, por ahí a mi señor padre Luis Sánchez y su corazón norteño, Conjunto Amanecer, Polo Guías, tenemos la dicha viejo de pasarla bien chidote, gracias a Dios, la pasamos chidote con todos ellos, pues tenemos una vibra muy bonita, muy positiva y se refleja cuando andamos ahí con la raza. Muy padre, le enviamos un saludote a toda la raza. A todos los chaneques. Para los que no sepan que es hijo de Luis Sánchez, el corazón norteño que estaba con las penas de Ojinaga, es correcto, muchos que no saben, mucho corazón norteño, mucho, mucho. Con Junior, su papá. Sí, le quiero mandar un saludo muy especial al señor Tony Meléndez, el señor es mi padre. Es lo que dijo tu mamá. Eso me dijo mi mamá. Al señor Polito, mi hijo. Al papá de ese quitarle, quiero mandar un saludo muy especial a la familia de las hijas. A Efi también le enviamos un saludo. A doña Efi, mi familia, pues, este es ahí del Westside. Les quiero, a Polito Junior, le quiero mandar un saludo muy especial. A toda la raza que siempre nos atiende, mi hijo. A mi esposa, claro que sí. A mi esposa, a mis hijos, a mi papá, le mandamos un saludo. A ti, carnal, a ti, que te queremos desear enhorabuena en este nuevo proyecto tuyo. Te queremos, te queremos, te vamos a tener que dar la patadita, la buena suerte ahorita, brother. Lo bueno es que no traemos botas picudas, pero como te mencionaba, más proyectos como el tuyo son los que hacen falta apoyando al género. Entonces, en lo personal y en nombre de los muchachos, te queremos bendiciones y agradecer por el espacio, carnal. Gracias, gracias. ¿Echamos rolas o qué? Ahorita, pues, nos echamos unas rolitas. Sí, sí, sí. De las canciones en la autoría por allá del Torón de Julián Tla Guerrero. Don José Manuel Figueroa, a.k.a. Johan Sebastián, para todos ustedes. De las canciones que hicieran famosos los señorones de los cardenales de Nuevo León, que le queremos mandar un saludo muy especial a la mera trompa del tren, a mi tío Don Shayo. Al estilo de tus amigos, los del norte, acústicamente aquí, desde Norteñas con Sax, en el área de Silmar, California. No se les olvide, los del norte, haciendo su aparición aquí en el área de California. Ayer Lido Southgate, hoy Huntington Park, más tarde Panorama City. Hoy, mañana se prenden Sado del Monte y La Puente. La Puente, California. Y luego con el primo, Julio, también ahí. Con el primo Julio, Simón. Entonces, y el domingo en Azusa. Azusa. Entonces, un fin de semana bastante ocupado. Gracias a Dios. Entonces, pues, yo creo que nos vamos con una rolita, ¿no? Vamos con un par de rolitas para inspirar a la gente y que vean más o menos ahí de qué se trata el asunto, ¿sí? Bueno, vamos con este tema titulado para todos ustedes. Mi cómplice. No, no, déle, déle, déle. No, no, quiero que se oiga muy a... Que no debo tener más de un amor. Dice la gente que es delito y es pecador Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor, es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Y me estás oyendo chiquitita Y que bonito suenan los del norte chaneque Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Ay, quedó para todos ustedes Los del norte, compadre, mi cómplice Acusticón Yeah, boy Vamos a darles un saludo de lo nuevo que viene por ahí De sus amigos los de los que se llama La Borrachera Suéltalo Arriba, chiquita Arriba, chiquita Arriba, chiquita Arriba, chiquita Borrachera Borrachera, borrachera 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 Borrachera, borrachera Con la camisa De la compañera Borrachera, cachabra, chiquita personete que es. Si me asco más que borracho, tú no me vas a caer Y me importa andar borracho Si no me asco más que borracho Es lo que hizo un buen muchacho De la ciudad Que por cierto Chile ha muerto Para toda la concordia Ahí quedó la borrachera, banda Ahí quedó, mijo Gracias Listo, güey ¡Adiós!